Muy bien queridos amigos, pero antes de que empiece el partido te quiero invitar a vos que estás ahí del otro lado a que te descargues OneFootball, la mejor aplicación del fútbol mundial, amigo, en donde vas a poder ver, por ejemplo, escucha bien, la semifinal de la Copa de Brasil, en donde hay varios argentinos y lo vas a poder hacer en HD y gratis en tu celular. Las semifinales que jugarán Atlético Mineiro contra Fortaleza y Atlético Paranaense contra Flamengo y por supuesto también la final, todo gratis y en tu celular, por eso te dejo allí en la descripción el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular y no solo eso, sino también todas las informaciones deliminatorias que ya se van a venir de nuevo, todo lo que va a pasar en Qatar, todo lo vas a vivir en OneFootball, además de los resultados de todas las ligas del fútbol. Mundo, amigo, no te perdés de nada con OneFootball, nada, nada relacionado al fútbol, Noticias 24-7. ¿Qué estás esperando? Descárgatela, te lo dejo gratis para vos allí abajo. OneFootball es la mejor aplicación del fútbol mundial. Vamos al partido, dale, vamos a liberar. 5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola, queridos amigos, queridos champions, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros, juegan rival, juegan con Argentinos Unidos, acaba de empatar talleres, podemos irnos un poquitito más allá, no quiero decir, no quiero decir que se nos va a escapar, que no se nos puede escapar, no digo nada, no digo nada, pero hoy estamos con Mati, Mati Rivet, ¿cómo andan todos? No, no, gracias por la invitación. Con dos Matis. No sé si, los dos Matis. Con uno, imagínate con uno, ya me volvió el ojo, imagínate con vos. Pero, no sé si ustedes lo conocerán, ha salido en todas las redes, les voy a dejar algunas fotitos por acá, ha salido en todas las redes, porque mi amigo Matías, mira, sacate el lomo, sacate, sacate. Miren lo que se hizo en el lomo, amigos, la remera de Enzo Pérez, y bueno, tuvo la fortuna, el amigo, de ir a... Es más grande, es más grande. Qué loco, ¿no? ¿Cómo se te dio? No sé, ¿cómo fue que dijiste? No, ¿qué va a hacer en la derecha? Vos entendés bien, porque sabés que los hinches Ríos somos enfermos. Sí, vale, vale. Así que, vas a saber cómo viene un poco la mano. Te hablé, Mati, hablé a vos, tuvimos el contexto. Sí. Y bueno, gracias a Dios, se nos dio. ¿Qué se te dio? Dijiste, vos ya lo tenías de... No, sabes. ¿Era fanático de Enzo? Sí, aparte, con todo lo que nos dio, el corazón que deja el loco ese. Además, hincha fanático de Ríos, no hace falta que te diga yo, la gente ya sabe. Olvidaste. ¿Y dijiste? Este, este es el espalde de Enzo. Este es el espalde de Enzo. Y bueno, y con él de invitado vamos a vivir este partido que es importante, porque si ganamos... Nos vamos, nos vamos, hermano, nos vamos. Nos vamos, ya estamos ahí cerquita. Pero bueno, falta todavía. Con Mati, vamos a disfrutar de River Argentinos Unidos juntos, dale. ¡Y arranca, señores! ¡Ya juega River con Argentinos Unidos! ¡Primero segundo! ¡Vamos, banda querida! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Para culo, aparte del tatuaje bueno que tiene, se trajo la pica. ¿Quién va? ¿Quién va? Estoy más pedido. ¿Quién va por pedido? ¡No, no! ¡Ey, pam! Enzo Vamos a ver si puede empezar mejor. Cuando fue a presionar recién el pelotazo. ¡Me jodas, boludo! ¿En serio? Se le rechazo. Sí, la pata del diribe tenía pata del aire. Nos trajo tan buena suerte por ahora, creo. ¿Vale? A buscar en el malto Ibarri. ¡No me jodas, boludo! ¡No le exiona a Julián y me corto la chota! ¡Cállate! ¡Yo lo estoy mirando Julián! ¡Yo también! ¡Lo estoy mirando que corra! ¡Sigue más cárita! ¡Que no puede River, hoy es en Chupurri! ¡Supulini! ¡No juega, Enzo! ¡Punto que lo traigo! ¡Y Martínez! ¡Viva bien, Zupulini! ¡Que bien, Zucu! ¡Saca del centro! ¡Oh! ¡Esto que llevó! ¡La pata de la cruta, mi amor! ¡La pata de la cruda! ¡Mira ese coño! ¡Que libre está para vecinos! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rolice! ¡No! ¡Niñoro! ¡Ay Dios! ¡Es un golazo y un golazo! ¡Resultado! ¡Tres a cero! ¿Vos maté? ¡Para mi cuatro a cero! ¡Cuatro a cero! ¡Listo! ¡Cuando damos uno hacemos dos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uri! ¿Y vos Mati? ¡Bien! ¡Son los dos Mati! ¡Dos a dos! ¡¿Qué?! ¡Dos a dos! ¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros! ¡Jajaja! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias de dios! ¡Gilisabes! 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 ¡Muchachos de que no ponte de ellos! ¡Gilisabes! ¡En argentino! ¡Está recuperando 10 desgarlos! ¡En principio! ¡Para la fecha que viene lo espera la del Capitán! ¡Billisabes! ¿Qué pasa es que tu papá no va nunca a la peluquera? ¡Billisabes! 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 ¡Bien! 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 ¡Para vecino! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Se quedaron todos envenenados en el área! ¡Estamos en una posición para la vecina! ¡Si la revira tiene la revira de la avenza Pérez! ¡Yo tengo esto! ¡A grande! ¡Por ahora River al 0! ¡A la altura River le lleva 7 atalleres! ¡Se viene Simón! ¡Tiene al centro! ¡Oh! ¡Suku! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Suku papá! ¡Vamos querido! ¡Vamos Suku! ¡Por favor! ¡Cómo le pedo el hijo de su madre! ¡El Suku gol amigo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Viste como bajó el pilote? ¡Increíble! ¡Qué barro! ¡Bien! 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 Si argentinos salen un poquito ¿Sabías que te termine? ¡Porque es un baile! ¡Un baile! ¡No es por goles! No, ni creas, no se boludo, como esta la posesión de 85 a 15 boludo, cuando en los 15 minutos iba a 71 La pelota la domina intentando... ¡Que bien ríos boludo! ¡Que placer! ¡Que placer ver este equipo boludo! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Mira boludo! ¡Tienen dos continuamente! ¡No! ¡Ni eso boludo! ¡Ni cagado! ¡No pueden jugar! ¡No olvidate boludo! ¡Tenés dos comiendo a TV! ¡Qué bien ríos! Desde que hizo el doble que contra Boca, Julián no paró de hacer goles Esta品 la tiene Macaritan. Macaritan que busca Mar条 Gómez Pipi Ábalos, Gómez, Gómez centro, Ábalo Uy las sacó el sicario, no Martínez Martínez 비 hita Uy, eres gol boludo con esa vворanda viene ahí, BIEN ¡BIEEN! ¡Es roja, hijo de puta! ¡Es roja! ¡Es roja, luchó a tu vaso! ¡Es roja a las Cincosn—da tu hermana! A Julián Álvarez ¡Boludo! A Julián Álvarez Estaba bien también ¡Pero era roja! Verdaderamente fue a la casa de Álvarez No, no podes ser tan ladrón hijo de puta ¡Boludo! Para el vecino Roledizer, Álvarez, Pásimon, Pásimon ¡Ay, boludo! Sigo solo, cuidado Sigo solo, cuidado Sigo solo, cuidado La gente, pero... La gente, pero... Super bien ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Hay tiempo o no hay tiempo? ¡Siempre hay tiempo! ¡Siempre hay tiempo! ¡Oh! ¡No me la conlle! ¡Boludo! ¡Qué malo hermano! ¿Viste donde pego? ¡Boludo! ¡Qué pedazo de jugada encima! ¡Vamos Chileno! Pero mirá el pelote que mete, verá Lo más natural de un volante... La recuperaba en campo... ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Oh! 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 ¡Qué enfermo! ¡Y termina la primera parte señores! ¡Espectacular River! ¡Espectacular! ¡Cero errores! ¡Una locura lo que ha jugado River este primer tiempo! ¡Ha sido un paseo total Argentinos Union! ¡No es el resultado que debería ser! ¡River está 3 goles arriba! ¡Fácil! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver qué pasa en ese segundo tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la Romeroneta! ¡Oiga! ¡Oiga su color Romeroneta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A menos de 100 personas! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te digo que tengo un amor tóxico en Bucarrasca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo odio y lo amo! ¡En Argentina chumia! ¡Lo amo porque te gusta el buen fútbol! ¡Si boludo! Y a la vez... ¡De 10 jugadas! ¡Nueve! ¡Me quedas más despacio! ¡Pero uno te la queda volando! ¡Muy importante en el equipo de Heinze! ¡Enorme! ¡Muy grande! ¡Papá eso! ¡De la Cruz! ¡Ahí lo tenemos a eso! ¡No es fatal! ¡No puede entrar ahí! ¡No puede entrar ahí! ¡Mira quién está ahí! ¡Vjanic! ¡Sí! ¡Vjanic! ¡Muy malito al final! ¡Ahí! ¡Nada! ¡Pero yo he ido con mi madre! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Franco salí! ¡Se la quería bajar! ¡La pelota quedaba en área! ¡No! ¡Había una falta en ataque! ¡Marca el árbitro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero por falta! ¡Pero por falta! ¡Pero por falta! ¡Pero por falta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Emitíse que salí a cobrar en la guerra de él! ¡Ahora te toca! ¡No hay falta! ¡Claro! ¡Pero siempre tiene esas cosas! ¡No sale! ¡Le gusta el árbitro! ¡Tiene más salidor, boludo! ¡Ahora está más! ¡Le gusta estar bajo el parque! ¡Bueno! ¡Creo que hemos pasado los diez minutos del parque! ¡Curio que no cobró! ¡Que lo dice sacar rojo! ¡Pero está chico del orto! para ella me gusta ay que buena la pelota ahi esta Julián que barro que barro que barro que barro Julián pero viste la pelota pone pala que barro vamos River la puta que lo pario te dije mira antes los 20 10 goles en los ultimos 8 partidas vamos carajo bien Romero tambien nada egoista mirá las pelotas que pone para vecinos vamos River es 3 de dos patas que barro ya me voy a guardar la generosidad y la lucidez tambien vamos cabrajo ya esta ya vamos ah amigo 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 Romero Romero que gola gol 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 y va al tercero va al tercero va al tercero va al tercero y va de arriba que barro lo hizo Romero fue contra el final viste pero bueno se la devolvió viste no que barro viste dije que se le devolvió 2 boli en 2 90 2 boli en 2 90 2 boli en 2 90 no Romero bien 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 Romero neta es lo que dijo yo con los 2 títitos mira con los 2 títitos que bien Julián que bien Julián que bien Julián que bien vamos River vamos pero 2 boli sin arquero no no lo hace Romero pero el es de casi se la saca si 2 boli sin arquero hola que bueno lo de para vecinos muy bien cunier 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 baile River baile hola la figura la figura del partido es para vecinos chicos es para vecinos la figura del partido pero va a ver más la figura del partido la figura del partido va a la pelota contra el área la tiene Enzo centro atrás sigue Enzo que la gana bien 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 Juli 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 siga siga oh lo olvidó uno en los comendarios ahora está en los cabos argentinos se coge a los bosteros qué gana el carajo boli hay giro vamos a ir vamos a ir como sea vamos a entrar alguien te lo consigue a entrada chicos como sea vamos a entrar los hinchas del conjunto millonario como lo van a conseguir a mí uno de los youtubers de River más importantes de latinoamerica más se hacía solo como no van a conseguir una entrada y como no van a conseguir una entrada para un loco que se tatúe la remera un jugador en la espalda hermano 30 argentinos juniors un aplauso un aplauso el mejor jugador de la cancha el mejor de la cancha el mejor de la cancha muy bien me estaba por la boca el loco este boli si señor muy bien para ver si no la figura chicos la figura le dejo todos jugaron bien pero pala hoy jarpado yo dije 3 a 0 estamos 3 a 0 estamos 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 vamos el colega el mate dijo vamos no ya está bien termina el partido y tocaba a chevro dale un tolado más o menos pero le pongo la firmita dijo la firmita la firmita estuvo con Enzo Enzo dice que es lo primero que te dijo Enzo? Kisitem Kisitem salto para la pasilla en River y las naciones ya vino en el centro allá va Caracas Caracas se va Romero se va Romero Caracas 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 no boludo bueno esa es la diferencia con Romira Romero si con Romira Caracas tócasela Romero y le voy Caracas bien hará 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 que grande este bolián por favor rompanse la mano la concha su hermana aplaudiéndolo vamos vamos Roberto Casco vilde 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 poncio poncio vamos que lo haga Leo por favor vos sabés que el gol de poncio es todo lo que pido que haga el gol poncio 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 se patinó boludo se patinó boludo se patinó y ganó River más puntero que nunca vamos carajo ha ganado la banda se ha floreado la banda ganar gustar golear regalera bastón fútbol champán papá para este River que se aleja más de talleres se aleja más de los perseguidores estamos a nueve falta poco hoy fue un baile un baile qué placer qué placer qué lindo ve jugar a la banda 42 puntos talleres tienen 33 VL 31 Lanús 31 y los que nos iban a alcanzar tienen 3 quedaron ahí ay pobrecito un momento bueno en fin ha ganado la banda Lopi cuando gane la banda está todo bien nene le agradezco a Mati gracias por haber venido hermoso Tattoo la verdad una cosa de loco una cosa de loco y gracias por venir y haber disfrutado este plato gracias a vos por la invitación no por favor la pasamos muy bien muy bien vas viéndolo así bueno queridos amigos y ha ganado River ha ganado la banda ha demostrado juego ganar gustar golear qué lindo que es ser de Riverplay la puta madre realmente hoy ha sido una demostración de fútbol del equipo de Gallardo fútbol champagne y para dejarnos más punteros que nunca nueve puntos del segundo jugaron para nosotros también los otros resultados así que bueno todo redondito la verdad todo redondito y lo tengo que decir no se nos puede escapar este torneo no se nos puede escapar este torneo estamos la verdad muy bien vamos a tener partidos difíciles todavía por delante pero no se nos puede escapar gente muchísimas gracias por estar el saludo para Mati que bueno ya se fue que nos estuvo acompañando en el video alto tatu y bueno espero que ya le hayas dado like ya te suscribiste y todo ¿no? les mando un abrazo grande a todos y nos encontramos en el próximo video se los quiere 5 4 3 2 1 buy jiji 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 a donde están los que nos iban a alcanzar ¡Suscríbete al canal!